De enero a septiembre de 2018, la Policía Nacional Civil registró un total de 1,128 casos de abuso sexual en menores de edad en El Salvador. Bajo esta premisa y ante el reciente caso de abuso sexual en contra de una menor de 10 años por parte de un magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, la Alianza Uniendo Fuerza pide a la Asamblea Legislativa quite el fuero lo antes posible a este funcionario. Alicia Ávila, directora de país de Fundación Educo, destacó que es importante verificar a los funcionarios que se les extiende fuero y en el caso del magistrado, desaforarlo en corto tiempo para evitar que el caso quede impune. En ese sentido, igualmente debería de haber para todo cargo público algunos requisitos ya no solo relacionados con solvencias, que es lo que normalmente se les pide de la Corte de Cuentas, sino que tiene que haber otro tipo de solvencias que garanticen la moral de estas personas. Este es un llamado importante porque si bien el país ha avanzado en la instalación del Sistema Nacional de Protección, si ahora no se toma el caso con el debido proceso y se hace justicia, estaremos retrocediendo en los avances que ya hemos tenido como país. Por su parte, Carmen Elena Alemán, directora de país de Plan Internacional, destacó que están de acuerdo con la reforma constitucional interpuesta por el partido FMLN, que busca no se aplique el fuero cuando los funcionarios cometan delitos contra la libertad sexual, feminicidios u otros delitos graves contra niñas, niños y adolescentes. Nos sumamos a este llamado, verdad, en que al menos en estos casos de feminicidios y de agresiones sexuales contra niños y niñas no exista un fuero político. ¿Por qué? Porque somos, como ya mi colega mencionaba, El Salvador es un país firmante de la Convención de los Derechos de la Niñez y como país firmante tenemos la responsabilidad de garantizar y de prever todo caso de violencia contra la niñez. Alemán también destacó que no están de acuerdo que el caso del magistrado se le haya dado reserva total y porque esto evita que las organizaciones que velan por los derechos de la niñez apoyen de manera adecuada a las víctimas. Consideramos que puede generar algún grado de vulnerabilidad adicional para el caso, ¿verdad? Podría, definitivamente nos deja al margen como sociedad civil para poder ejercer una vigilancia, una contraloría de cómo se lleva el caso y también eso puede incrementar la vulnerabilidad de la niña. Y también no podríamos participar en momentos oportunos, ¿verdad?, para poder generar acciones de protección hacia la niña. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.